Pero miradme bonito ahorita que lleguen. No hombre. Me apachurro un pelito y se salen cinco. A ver mis amigas. Déjenme. Meto aquí al YouTube a buscarme, ok? Si hay o como hacerle. Ya ven? Me empiezo a peinar ya que están todas aquí. Ah. Estoy en el de. Como están mis amigas? Si van llegando, espérame poquito, ok? Ando tratando de encontrarme aquí. Que estoy como si fuera novata en esto. En vez de meterme antes de que empiece el live, siempre me meto ya cuando ya lo empecé. En vez de meterme antes de que empiece el live, siempre me meto ya cuando ya lo empecé. Ok. Listo. Hola San Juana, cómo estás? Me cacharon aquí peinándome. Hola. A ver, dice hola, buenas noches, saludos, saludos San Juana. Hoy sí fui la primera. Sí. Miré que había otra persona, pero era yo, creo que era yo. Hola Karen, que hay? Natividad Herrera, hola Mayita, gusto verte, gracias Natividad, igualmente. Hola Mayita, ahí ya leí ese. Alma Durán, hola, buenas noches Mayita, qué gusto volverte a ver. Sí, verdad Alma, andábamos juntas toda la mañana y ahorita otra vez aquí andamos. Nos fuimos de compras ahora en la mañana, así que aquí estoy para enseñar mercancías. Si la dueña quiere decir de quién es, pues entonces puede hacerlo. Como pueden ver, vamos a enseñar esta mercancía, así que la dueña debe saber cuál, si es ella o no. Ok. Buenas noches, dice Flores Hernández, a Valeria Moreno, hola Mayita, buenas noches. ¿Qué creen? Que me fui de compras hoy en la mañana y supuestamente les iba a grabar video y andando ahí. Pero, mis amigas, creo que todas se me han estado cambiando a comprar por pieza, así que traigo un listononón de todas las cosas que tengo que buscar. Y andaba busque, busque, busque y se me pasó el tiempo volando que ni cuenta me di y dije, ok, ya tengo que regresarme a la casa a hacer sopes porque hoy hice de comer sopes y no tuve tiempo de grabar video. Así que dije, ni modo, les voy a hacer un live, que al cabo que nos divertimos en los lives, a mí me encantan porque son súper fáciles. Y pues, tengo chance de platicar con ustedes, ya me ocupo cortar el cabello. Lo traigo muy larguito, ya me llega hasta por acá creo, creo que me lo voy a tener que cortar otra vez. Pues, ¿cómo ven? Aquí al hombrito, siento como que estorba menos. Buenas noches, dice Valeria, Carmen, hola Mayita, gracias por todos esos corazoncitos y esas florecitas, esas rosas. Hola, buenas noches, Jessica, Leti, hola Mayita desde Ciudad de México. Hola, Leti, bienvenidas a todas las nuevas. Buenas noches, dice Lucy Abelar. Hola, mis amigas, buenas noches y bienvenidas a todas las nuevas y los nuevos. Acuérdense que aquí estamos en un canal donde hacemos compras personales, donde nos la pasamos en las tiendas comprando cosas. Si ustedes quieren algo de la Ross o de cualquier tienda que esté en mi alrededor, me contratan y yo voy y les hago las compras a ustedes. Así que, búsquenme por el WhatsApp si están interesados, 623-332-9674. Alguien me dijo hace rato, una suscriptora, que ya no se pone 001 en el WhatsApp, sino más uno y luego el número de teléfono. Así que, no sé, cálenle de las dos formas, pero búsquenme por el WhatsApp si quieren ir de compras conmigo, ¿ok? Nos vamos de compras, nos vamos a tomar un cafecito. Si quieren pagarme por la hora completa, nos echamos un cafecito de media hora. No se crean, vamos a lo que vamos. Vamos al negocio y yo les empaco su mercancía lo mejor que puedo. Trato de hacer lo mejor de que no se les maltrate y trato de ahorrarles el más espacio posible para que se ahorren dinerito. Siempre ando pensando en que se ahorren dinerito. No me gusta que gasten mucho porque yo sé que muchos de ustedes a todos nos cuesta nuestro dinerito. Así que hay que ahorrarlo y hay que cuidarlo, ¿ok? Ah, saludos desde Cuernavaca, dice Neni. Neni, uh, Neni, me gustan tus videos, me dice Neni. Yo conocía a una Neni de chiquita y era Neni la esposa de un pastor, que siempre se me quedó grabada. Ya ven esa personita que es súper amable, súper buena, bien, hablaba bien suavecito, muy buena persona. Ella se llamaba Neni y era esposa de un pastor, súper buena onda. Ah, like, like, no se les olvide. Gracias, Karen. Bien, saludos desde El Salvador, soy nueva. Sí, déjenme su like, déjenme su dedito para arriba. Haz lo mismo, ¿verdad? Y suscríbanse, suscríbanse, mis amigas. No se me ha olvidado, eh. Sigo trabajando en la cosmetiquera para llenárselas de maquillaje de diferentes marcas. Y ese va a ser el siguiente regalo que les voy a regalar. Acuérdense que está súper, súper sencillo de ganar. Es nada más de que me conozcan. Me conozcan, váyanse a mis videos anteriores y conózcanme. Tenemos preguntas de ahí para que, esto como les digo, fue una suscriptora que me dio esta idea. Súper buenísima, buenísima la idea. Nunca se me había ocurrido para que así me conozcan y todas las nuevas que llegan, no me lleguen con una extraña, sino que lleguen con una persona que ya conocen, una amiga. Así que vayan para atrás a mis videos y véanlos, mis amigas. Ojalá puedas hacer video de lo que tienes en la casa. Sí, Alma. Ya, ahorita que termine de hacer esto, me voy a poner a grabarlo. Tal vez se los pueda poner en esta misma noche, porque sí, traigo mercancía ahí, tengo mercancía acá, tengo mercancía en todas partes y quiero sacar todo eso para limpiar la casa. Es que ya no quepo. Ya no cabe tanta mercancía aquí. No es mucha, mucha, pero toma espacio. Y como la casa es pequeñita, toma bastante espacio y pues aquí andamos que no cabemos. Así que sí tengo que hacer eso. Hola, hola por fin en vivo. Hola, sí, Sara. Oigan, ¿se acuerdan que les dije el otro día que deberíamos de hacer un día de comer de muchachas? Uy, tengo muchachas. No, de sentarnos a comer, a cenar juntas y hacer un live y solamente platicar. No platicar del negocio, porque el negocio, negocio todo el tiempo va a haber. Compras, todo eso de la RAS, todo el tiempo va a estar ahí. Así que si no platicar así de amigas, si no sentarnos y platicar de que me cuenten sus cosas, yo les cuento lo mío, que nos conozcamos un poquito mejor y pasar un tiempo juntas. Yo pienso que sería una buena idea. Algunas de ustedes me dijeron que sí, que sí quieren hacerlo. No sé, ¿qué les parece si el viernes a lo mejor a las 7? No sé. ¿Qué hora creen que se les haría mejor? Díganme aquí en los comentarios, ¿ok? ¿Se les hace bien el viernes o un fin de semana? No sé. Yo pienso que el viernes, porque el viernes ya muchas personas llegan y ya descansan. Y pues en la tardecita para que ya estén todos en casa. También, ¿verdad? Hola, por fin Lucy. Hola Mayita, ya llegué. Saludos, que Dios te bendiga. Gracias, sí, Sara. Mi mamá y yo te mandamos muchos saludos. Te apreciamos mucho. Nos transmites mucha paz. Gracias, Karen. Magallenes. Si leo mal sus comentarios, acuérdense. Ya les he comentado aquí que no sé leer. Lo que no lo sé, me lo invento. Así que la verdad, si leo mal los comentarios, no se me sientan. Es que lo leo a la carrera. Gracias, Leti Valdez. Sí, yuppie. Plática de mujercitas. Bueno, todo con todo. Sí, sí, pero no hay que platicar de cosas prohibidas, porque ya ven que el otro día nos cortaron el live a la mitad. No, al final nos lo cortaron porque empezamos a hablar de cosas que no se debe de hablar ahorita. Estamos hablando de la vacuna y nos cortaron el live completamente. Así que podemos hablar de cosas que no sean cosas así que causen, ya ven, censuradas. Oh, sí, Dios, lo dije bien. Bueno, ese tipo de pláticas que no quieren que tengamos aquí en YouTube. Hola, Leslie. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludos desde Chalco, Estado de México. Oigan, ¿qué creen? Que Leslie el otro día se ganó unas cremas, aquí que le regalé, cremas de Victoria's Secret. Y me dijo, Mayita, vende esa cremita, era una crema y un spritzer de Love Spell. Parece que se llama, es una moradita. Y me dijo, véndela y eso úsalo para ayudar a los niñitos. Ya ven que de repente mandamos cajas para ayuda para niños necesitados. Y se me hizo tan bello el gesto de que me dijo, tome ese dinero y úsalo para esa causa. Así que, súper gracias, Leslie. Gracias a todas las que han ayudado. Alguien me dijo en los comentarios, ¿cómo me dijo? No dejes que tu mano derecha sepa lo que tu mano izquierda está haciendo yo. Es una parte de la Biblia. Pero soy súper mala para recitar. Soy como el chavo del ocho. Me echo todos los gestos al revés y no me sale nada. Así que, ahorita si les trato de decir la parte de la Biblia, no me voy a acordar. Pero me dijo eso la persona. Y le contesté, ¿sabes qué? Si se hace, no es porque ande buscando que me alaben. Ni que, ay, qué buena persona eres. Porque desde el principio, si se acuerdan las que están aquí conmigo desde hace tiempo, les dije, me he detenido por eso. Porque no quiero ponerlo en línea y que la gente piense que estoy buscando que me anden aplaudiendo ni nada de eso. No, al contrario, no me gusta eso. Y le dije, si lo hago es para que las personas que han ayudado o que han donado se den cuenta que su donación está llegando al lugar correcto. Y que se está distribuyendo entre niños necesitados. Así que, si ustedes piensan así que no debería de enseñarlo, no hay otra forma. Tenemos que hacerlo y tenemos que enseñar aquí la mercancía, digo, la ayuda y a dónde va. ¿Ok? Ok, sigamos adelante. Bueno, mis amigas, quiero enseñarles una comprita para luego ya irme y hacer el otro video donde les voy a enseñar la mercancía que tengo aquí en casa. ¿Ok? Ok, miren, yo sé que muchas vendedoras aquí en YouTube les cambian el precio y les ponen el precio así ya de que en peso mexicano. La verdad yo ni sé a cuánto está el peso mexicano porque cuando ustedes me envían dinero yo no me encargo de hacer el cambio de moneda. Así que la verdad yo no sé de precios mexicanos. Se los voy a dar a lo que está la etiqueta y ya nada más ahí se le agrega el tax y todo eso. Y búsquenme en el WhatsApp. Si les gusta algo en este video, búsquenme en el WhatsApp y del WhatsApp ya les puedo explicar cuánto es lo que se le aumenta. ¿Ok? Aparte del impuesto. Pero las que ya han comprado conmigo por pieza ya saben cómo es la cosa aquí. Pero búsquenme por el WhatsApp. No quiero darles información aquí mis amigas porque muchas veces se les da la información y la usan contra mí. Luego luego empiezan a criticar y a echarle a uno y decirle esto y decirle lo otro. Así que mejor ya no doy información aquí. Búsquenme por el WhatsApp. Para eso es el negocio ese. Para eso es esa sección para hablar de negocio. Censuradas. Gracias Silvia. ¿Qué dije yo? Creo que sí. Algo así, ¿verdad? Hola desde República Dominicana. Hola Marta. Luz. Saludos Mayita desde Zalapa, Veracruz. Hola Luz. Oigan, a muchas de ustedes las hablé con ustedes en la mañana, ¿verdad? Andamos como loquitas. Compre y compre por todas partes. Muchas de ustedes, miro que ya estaban aquí pues desde la mañana. O más bien les mandé mensaje. Ok, empezamos. Empezamos con estos bellos zapatitos. Miren qué diferentes. Me encanta la combinación de colores de TK&Y. Vean con su cierre aquí. Y estos, mis amigas, creo que dijimos que eran en tamaño ocho y medio. Y son de 45 dólares. Uh, sí sirvió esta cosita. Ya ven que antes les enseñaba las etiquetas. Y se miraba nada más así blanco que en... Pero le puse una, como un vidriocito a la luz. Y ya no se mira así. Qué remedio tan fácil, ¿eh? Vean. Preciosos los zapatitos. Acuérdense que si a ustedes les gusta algo de esta mercancía, contrátenme. Y yo se las consigo. Compramos esto. Pero esto, mis amigas, fue una compra especial que la hicimos por el internet. Acuérdense que si también quieren algo que no encontramos en Ross, se los puedo ordenar en línea. Y ya nada más se les cobra su respectivo, mi respectivo tiempo. Pero todos estos son calcetines que se llaman compression socks. Que son calcetines para la compresión. Para apretar la pierna cuando tiene uno como mala circulación o algo así. Espero que sí les esté dando la información correcta. Si no, métanse al internet para ver que son compression socks. Pero son estos. Aprieten, parece que las piernas, pues. Me han dicho que son buenísimos para personas que caminan todo el día. Personas que están de pie todo el día, como yo. Así que llevamos, miren. Todos estos parece que nos gastamos. Y no me acuerdo cuánto fue en estos, amigas, para decirles. Pero agarramos muy buena oferta porque nos llevábamos bastantes. Les llevamos en este color. En este. Miren qué bonitos. De gatitos. Blancos. Totalmente blancos. De animal pattern. Animal print. Aquí están negros. Vean. Qué belleza, ¿verdad? De el día de los muertos. De tie-dye. De navidad. De mariposas. Qué bonitos. ¿A poco no se les hacen preciosos? Negros también. Creo que estos eran unos que apretaban más, eh. A ver. Y estos. Vean. Creo que vienen como uno, dos, tres. Ahí, miro. Vean. Y son así. Unos traen corazones. Otros traen... Algo que dice enfermera y luego otros. Porque parece que las enfermeras también usan estos, eh. Yo creo porque andan de pie todo el día, ¿verdad? A ver. Alma, Mayita. No te preocupes. No importa que los demás sepan que yo, que ya, que eso ayuda. ¿Qué, qué, qué, qué? No te preocupes. No importa que los demás sepan ya que eso ayuda, que más gente ayuda a cooperar para dar más cosas. Exacto. Exacto. Es lo que yo digo, Alma. No, no le hace. Yo sé que me van a criticar, pero no me importa. Ni modo. Si pongo atención a todos los comentarios, es nada más, me van a volver loquita. Porque si les dijera. Un día dije, voy a hacer un video cambiando todas las palabras que me dicen que cambie, que no dices, no digas así, di así, no digas así, di asa. Y digo, no, hombre, si les hiciera un video así va a ser de chiste porque todo me dicen que cambie la, 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 la forma de que pronuncio las cosas, la forma en que digo las cosas. Así que estaría súper divertido. Pero tú cuando das limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, dice Karen Kay, que está en Mateo 6.3. Sí, eso me dijeron. Pero les digo, no, no, si yo no estoy buscando nada, nada de que nadie me dé las gracias a mí ni nada de eso. A Guadalupe, hola Mayita, que me encantan tus videos. Muchísimas gracias, Guadalupe. Silvia, hola, Erika, qué milagro. Dayana Rodríguez, hola Mayita, me encanta verte tus videos. Gracias, gracias. Qué bueno que les encantan, ¿eh? ¿Saben qué? Les voy a hacer la verdad, les voy a decir la verdad. Yo me he cachado mirando mis propios videos y los miro, no, los miro porque quiero asegurarme de que no cometo errores. Como ya ven que de repente les he puesto videos y les he puesto videos súper cansada y se los pongo en el canal equivocado. Y a bajarlos luego, luego, porque la música de un canal me puede echar a, me pueden quitar el video, pues, por eso. Y yo los miro y me entretengo así leyendo los comentarios y al rato ya los lives una hora y yo todavía leyendo comentarios súper a gusto. Entretiene este tipo de cosas. Ok, vamos a seguir. Hola, Mario Orozco. Hola, hermosa Mayita. Hola, Belia. Teacher, Mayita. Creía que era video y lo iba a ver luego y que me pigo que es en vivo. Saludos desde Honduras. Hola, hola. Saludos. Hola, Mari. Hola, Silvia. Ok. Yo leyendo comentarios, ¿verdad? Ok, aquí está la Kipling. Amigas, ¿se acuerdan que esta Kipling se las enseñé en un video? Y casi siempre cuando encuentro especiales buenas, de repente les digo en los videos, la que la quiera y me diga primero que la quiere, se la parto. Estas bolsas las encontramos en la Marshalls, creo que hasta por casi los 50 dólares. En la Ross la encontramos por $27.99. Y dije, la primera que la pida, se la lleva y que la pide mi amiguita. Así que ella se quedó con esta Kipling. Y vieron cómo me llovieron los comentarios, Mayita. Yo la quiero, yo la quiero, pero pues ya se la habían llevado. Así que ella se la lleva. Aquí están estos borachitos. Vean qué bonitos. Estos son marca Guess en tamaño 10. Y son de $13. Están súper livianitos. Vean. Unas chanclitas nada más. Súper bonitas. Aquí están estos zapatitos también. Bien, estos son franco sarto por $25 en tamaño 10. Vean. Para que vean, eh. De ahí para todos los tamaños en la Ross. Aquí están estos otros, otras chanclitas. Miren, estas son Aldo por $20. Están preciosas, ¿verdad? Me encanta eso transparente aquí. Mis amigas, les digo, la Ross, la verdad. He andado en otras tiendas y es la que yo les puedo garantizar que va a tener los mejores precios. Y cuando tenemos mercancía, es la mejor para ir de compras. Tiene la mejor, tiene muy, muy buena mercancía. La que es más similar a la Ross, diría yo que es la Burlington, pero los precios son un poquito más altos en la Burlington. $20 por estos. Estos son Adidas. Y se sienten súper cómodos de adentro. Vean, me encanta este color. Sin cintas, así que a gusto. Nada más mete uno el pie y listo. No tienen que andar amarrándose las cintas uno como 20 veces al día. Así que están bellísimos. Estos, aquí están estos. Estos son unos brasieres náutica. Vean, estos son de $13. Y son dos de ellos. Súper cómodos. Estos están perfectos. Yo le digo a mi esposo que los brasieres regulares son una tortura. Especialmente aquí en Arizona cuando es tiempo de calor. Ay, Dios mío. Son una tortura horrible. Y esos están perfectos. Vean, aquí está esto, mis amigas. Desde que compré estos. Este es el que es como un chorecito. ¿Cómo me han llovido los comentarios, Mayita? Yo quiero. Todas quieren estos. Son, es como, como un vestido, como un bumper o algo así. Pero con chore y súper, como un, como tela de camiseta. Es como un vestido camisetero casi. Pero de marca. Así que está precioso con su CK. Todas me los han andado pidiendo. Yo creo que, como hoy hice compras para varias de mis amiguitas. Vienen varios de esos vestidos. De los que salieron como pantalón y de estos que son short. 18 dólares por este. Son 1, 2, 3, 4, 5. Tommy Hilfiger. Ya están empezando a llegar los calzones. Tommy, otra vez. Para las que andaban detrás de ellas. ¿Se acuerdan que nos quedamos sin calzones por un tiempo? Pues ya empezaron a llegar otra vez. Así que, mis amigas. Correnle las que quieran. Díganme para irlos comprando. Para llevárnoslos todos. Saben también lo que nos acabamos. Las toallas Lacoste, mis amigas. Esas toallas. Aquí tengo 2, 4, 5, 6, 7 de ellas. Que ya están, como quien dice, en pedido. He andado buscando estos días. En la compra de hoy. También compramos varias toallas. Y era lo que andaban buscando. La Lacoste. Pero encontramos solo algunas. Así que tuvimos que llevarnos de otras. Vean. Aquí está esto. Ahorita vamos a llegar a lo que agarramos de la sección de descuento que les puse ayer en el video. 20 dólares por este. No es un vestido de, así de marca. Pero vean. Es un pantalón. ¿Ven? Y luego tiene como abiertito aquí. Muy, muy bonito. Así tiene la parte de la espalda. Precioso. Por solamente, ya les dije, ¿verdad? 20 dólares. A ver si me puedo retirar para que lo vean. Miren qué bello. Soy mucha parrita para esto. Así que precioso ese vestido. Ok. Como mi amiguita ya sabía que había puesto el video de descuentos en la tienda donde yo trabajo. Yo sabía que querían ir ahí. Yo sabía porque quiere, no quiere especiales y etiqueta rosa. Así que me fui a esa tienda. Ahí hicimos las compras de hoy. Se llevaron este Carl Langerfell. Y este, mis amigas, era de 23 dólares. Y lo rebajaron a solamente 10 dolaritos. Así que nos llevamos este. Y en las compras que hice así para diferentes otras amigas, van varias piezas de ropa pues que estaba rebajada. 7, 8 dólares por este. Vean. Es así. Y este es un Calvin Klein. Y ahí tienes su marca. Y es así la blusita. Como que tiene cuellito. Un poquito cuellito. Y así. Y creo que aquí tiene su nombrecito. Calvin Klein. Súper buenas las ofertas. También este. Lo miraron en el video. Que son los Tommy Hilfers en rosadito. Este es a tamaño grande por... Estaba original en 25 y lo rebajaron a 17 dólares. Esta la etiqueta rosa. Y aquí está, mis amigas. Acuérdense que si no son mis amigas en YouTube. No, en el otro. En el Facebook. Búsquenme por el Facebook. Ahí les pongo cada lunes que van a rebajar. Yo sé que muchas de ustedes me han dicho, Mayita, en mi tienda no se hacen rebajas así tan buenas como en donde tú estás. Todo depende de cuánto venda esa tienda. Si su tienda tiene volumen muy alto de compras. Casi nada se queda 30 días para llegar a una rebaja. Y mucho menos, 60 días para llegar a una segunda rebaja. Así que muchas veces depende de cuánto vendan en su tienda. Pero sí, alguien me dijo que en Texas no tienen estas especiales. Y yo sé, yo lo sabía porque la familia de mi esposo vive en Texas. Y sus tías venían de compras hasta aquí, hasta Arizona. Porque no tienen las cosas que tenemos nosotros aquí. Tenemos más cosas a la moda. Creo que porque estamos más cerquitas de California, ¿no? Vean, este es un Gloria Vanderbilt. Vanderbilt. Miren qué bonito. Son como chorecitos, pero aprietan el vientre. Vean así. Y este es de 11 dólares. Son tres de ellos. Se sienten que van a estar súper cómodos, ¿eh? Aquí están otros porque los quería más larguitos también. Estos son náutica por 13 dólares. Y vean, también son así. Estos están perfectos para que le tape una pancita cuando se quiere poner algo. Algo que está un poquito más apretadito. Como un vestido, algo así. Muy bonitos. Déjenle unos comentarios, ¿ok? Y seguimos. Porque de todas maneras, esta es una compra súper pequeña. Hay que chismear un rato. Becro dice, Becro TV, si compras un solo producto, ¿cuánto se le aumenta después del precio de la tienda? Como les dije, búsquenme por el WhatsApp. Ahí les doy toda, toda la información. ¿Ok? 623-332-9674. Hola, Mayita. Aquí llegando un poco tarde. Dice Maribel. No importa, Maribel. Lo bueno es que estás aquí. Oigan, no han comentado. O qué les parece el viernes y a qué hora les parece mejor. Ya en la tardecita. Hola, buenas noches, amiguita. Dice Angelina. Qué gusto verte. Hola, Angelina. Saludos y besitos también. Ah, besitos a Naomi. Yo ya me estaba dando besitos yo sola. Ok, besitos a Naomi. Ahorita está en el cuarto. Se fue para allá porque no le gusta estar haciendo ruido aquí cuando estoy grabando. Olivia, hello, Mayita. Dice, yo quiero sudaderas bendiciones. Ok, ¿quieres sudaderas de la Tommy? Porque mañana voy a andar en la tienda otra vez. Acuérdense, mándenme por el WhatsApp, ¿ok? Ahí díganme porque ahí es a donde voy a hacer mis listas. Hola, Mayita. Y si me van a enviar, ¿qué es lo que quieren? Acuérdense, siempre mandarme la marca que andan buscando, el color, la talla. Así para yo, como quien dice, ir y revisar ahí su WhatsApp. Y de ahí hago mis listas para cuando voy a la tienda. Hello, Mayita. Dice, ah, ya leí ese. Hola, Rocío. Hola, Mayita. Voy llegando. Saludos desde Veracruz, México. Hola. Oigan, es tarde ya, ya, ¿verdad? Aquí son las ocho apenas. Es temprano. Sara. Hola, Mayita hermosa. Gracias, Sara. Ay. Sí, yo participaré. Dice Alma. Ok. Alma participa en el en vivo donde les digo que nos vamos a querer sentar. Nada más a comer, a cenar juntas y a platicar. A lo mejor hasta podemos tomar llamadas, no sé. Hola, Mayita, cariños a los chicos y el horario de 19 horas es en Estados Unidos. Así agrego las horas de mi país. No entendí. Y el horario de 19 horas es de Estados Unidos. Ah, ok. Aquilina dice, hola, Mayita. Saludos desde Panamá. Ay, amiga, me están buscando desde bien lejos. Ok. Sigamos. Oigan, mis amigas, nos vamos a aventar a hacer una compra. ¿No está mi amiguita la del Japón? Vamos a enviar una caja al Japón a ver cómo nos va. Tengo nervios. Cada vez que vamos a enviar a un lugar totalmente diferente que nunca hemos enviado, me pongo de nervios porque la verdad no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Por favor, las que son de otros países y quieren hacer compras conmigo, siempre averigüen en su país qué son las reglas que tienen. Porque hay países que no dejan entrar ciertas cantidades, hay países que tiene que ser nuevo, hay países que no quieren que lleve etiqueta la ropa, pero quieren que esté nueva. O me imagino que a lo mejor ellos la revisan, pero no quieren que lleve etiqueta así como de precio. Así que, si van a hacer compras conmigo, asegúrense de preguntar. Esto de hacer negocio aquí es una tarea para ustedes como lo es para mí. ¿Ok? Este, miren, también se los enseñé en un video. Este es marca Alice and Britney. Vean, es así. Trae su amarraderita aquí. Y trae, es un pantaloncito, pero súper cómodo que se siente. La tela, la tela, nada más, la tela se estira y se siente que va a estar comodísimo. Es para una persona altita. Así que, vean. Yo por ahora me llega hasta aquí. Así que es para una persona altita. Vean nada más. Súper largo, precioso. Este también se los enseñé en el video y lo andaba buscando mi amiguita. Vean, miren qué belleza también este. Este, ay, ese. Ese era el que no tenía precio. No me acuerdo, tendría que revisar el recibo para ver cuánto nos lo dieron. Pero aquí está este otro. Este es de $17 dólares. Y es así. Ah, también es pantalón, ¿no? Me agarraron un poco pantaloncito. Vean. Muy bonito con sus amarraderitas también. Y este es marca Enfocus. Les digo que esta marca, al principio, hace años para atrás, estaba súper cara en la Ross. Y de repente, bajó muchísimo. Otra. Vean, estas son las ofertas que nos encontramos en la Ross. Aquí está esta. Esta es una Calvin Klein. Mis amigas, esta tela, $15 dólares original y la rebajaron a $10 dólares. Estas blusas duran muchísimo tiempo. La mía no es Calvin Klein, pero si las cuida uno, esta tela que es de vestir dura tanto, tanto tiempo. Me sorprende cuánto es lo que dura, pues, a esta hora más si fuera de marca. Que ya ven que lo de marca, aunque no quiero aceptar uno, pero gastó un poquito más, pero duran bastante. Bueno, pues, en esta no gastaron un poquito más. Se gastaron lo que, como estaba en oferta, se gastaron lo que costaría, pues, una blusita regular. Se llevaron este otro. Este es un vestidito. Este es Candlelight. Vean qué color tan bello. Es así, con sus manguitas. Preciosa, trae su amarradera aquí atrás. Y corre súper largo. Vean. Están bellísimos, ¿verdad? Este es de $17 dólares. Y como les digo, es marca Candlelight. Ahí va. Para que lo aprecien mejor. Ahorita leo sus comentarios, ¿ok? Que al cabo que ya me dito que vamos. Aquí está este otro. Que les digo que van varios de estos. Me puse a comprar todos los que encontré. Ahí tiene lo de Calvin Klein en doradito. Y este, mis amigas, es de $25 dólares. Es como tela de camiseta. Igual que un vestido camisetero. Pero, vean. Bellísimo. Precioso. Como les digo, llovieron los comentarios de que querían. O los pedidos para este tipo de vestido. Bueno, digo vestido porque los tenemos en la sección de vestidos. Por eso. Aquí está este otro. Miren qué bonito. Y este está como ancho de la parte de abajo. Vean. Este está en especial. Estaba en $15 dólares. Y lo rebajaron a $10 dólares. Ya $10. Ya $5 dólares. Ya es bastante ahorro. Bastante. Igual que. Como lo. Cuando es martes en Ross. Y van todos los que son mayores de 55 años. Y les damos el descuento de 10%. Hay muchas personas que de repente han dicho. 10% Pero me quedo. Y les digo. 10% aunque sea les paga por sus taxes. 10% ya es algo. Es ayuda. Pero si hay personas que se hacen cara de. Uy. Tan poquito. Tan poquito nos están dando. Vean. Aquí está esta. Este es como un. Vean. Está pegada. Pero es una blusita. Y parece como si trajera un saquito puesto. Y traes esto aquí. Su. ¿Cómo se llama esto? Díganme por favor. Aquí. Su mascada. Se puede decir. Estos estaban en 11, 12 dólares. Y lo rebajaron a 6 dólares. A mitad de precio. 6 dólares. Está precioso. Yo pienso que está. Súper bonito. Para ese precio mis amigas. Buenísimo. ¿Ven? Y el color. Pues no se diga. Ok. Y nos llevamos. Un puño de toallas. Aquí está otra. Vean. Esta también. La encontramos rebajada. Esta es una. Ant Climb. Por solamente 9 dolaritos. ¿Dónde se van a encontrar ropa de marca? Por 9 dólares. Oigan. ¿Qué les cuento? Les cuento ahorita que termine. Me metí el otro día a las Goodwill. ¿Por qué fuimos? Porque a la niña le gusta ir de repente a buscar. Nada más andar mirando. No se le gusta. Se mete y anda mirando. Y muchas de ustedes me han preguntado. ¿Por qué yo no voy a las Goodwill? Y es que yo no encuentro nada. Y andábamos yo y mi esposo ahí dentro. Y la verdad. Que encontré zapatos. Tan viejitos. Pero viejitos. Viejitos. Y súper caros. Le dije a mi esposo. Oye. Creo que quiero hacer un video. De lo que me estoy encontrando. Porque. Yo hay veces que cuando regalo ropa aquí. Que se la dono a la Goodwill. Si miro que la camiseta está así un poquito. Ya así como deslavada. Mejor la tiro. Y. O que tiene una manchita. Mejor la tiro. Porque digo. No pues. Tiene que estar en buenas condiciones. ¿No? Pero la ropa. La ropa. Que me hice ahí. Súper. Súper. Deslavada. Zapatos. Que yo diría. Ya esos son para la basura. Y estaban ahí de venta. Le digo a mi esposo. Los venderán. Que. Pero a mí se me hicieron. Se me hacían caros. Para estar así de dañados. Estaban caros. Le digo a mi esposo. Grabaré. Pero no. 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 Le dije. No. Mejor no. Porque andábamos en la semana que me tomé libre para el cumpleaños de la niña. Pero me quedé sorprendida. O será que a lo mejor entré a una goodwill así súper horrible. Donde vendían de todo. Vean. Nos llevamos esta lacoste. Acuérdense. Que son lacoste. Las toallas que se han vuelto súper populares aquí en el canal. Todas mis amigas. Les digo. Casi todas las compras que tenemos. Tienen que llevar toallas. Vean. Buenísimas las toallas. Súper grandes. Por solamente 11 dólares. ¿Verdad? Se los tengo al revés. Y esta es en gris. Con más gris. Qué belleza. Qué preciosura la combinación de colores. Y luego aquí nos encontramos una DKNY. Vean. Súper larga. Ahí está. Está pegando en el piso. Me miro. No me veo. ¿Verdad? Me cubre. Está súper larga esta DKNY. Por solamente 9 dólares. Grandes las toallas. Súper, súper grandes. Esta me doy la vuelta y media. Yo creo en ella. Iba a decir dos vueltas. Pero no. Les iba a echar mentiras. Una vuelta y media. Sí. Ay. Sí. Hace tu nariz. Así. Hace tu nariz. ¿Qué? Hacerte ole, ole. Mañita. No sé qué me están tratando de decir. Bueno. Ahorita leo los comentarios. Aquí vamos con esta. Esta, mis amigas. Es otra. Otra la Cod. Y en azulito. Acuérdense que hemos encontrado hace poco tiempo para atrás. Llegaron puños y puños y puños de. Toallas. De diferentes colores. En morado, en anaranjado, en azul. Unos colores bellísimos. 8 dólares por esta. Esta es marca náutica. Vean. Y así es. Ok. Ahorita leo. Me muero por leer los comentarios. Esta es otra DKNY. Creo que ya. Sí. Igual que la otra que les acabo de enseñar. Que me cubre completamente. Les digo. Va la caja casi llena de puras toallas. Otra. Idéntica. De la que les acabo de enseñar. Por 8 dólares. Marca náutica. Bellísimas. ¿Verdad? A ver. La náutica. Ni la extendí. Para que sepan. Más o menos. Para que se den una idea. De cuánto. De cuánto. Ok. La náutica me llega hasta aquí. Y acuérdense. Yo soy chaparrita. Soy de 5 pies. 2 pulgadas. Así. Para que se den una idea. Más o menos. Del tamaño de toalla. Que se están llevando. Otra la Cod. Pero en cafecito. Cremita. Con blanco. Con café. Iba a decir. Y. Vean. Otra. Idéntica. A esa. Y. Una más. Mis amigas. Vean. Esta también. ¿Ya les enseñó una? Sí. Sí. ¿Verdad? Es la misma. Creo que. Nos llevamos dos de estas. Y. Creo. Un azul. Sí. Esta es exactamente la misma cosa. 11 dólares. Mis amigas. Buenísimas. Las toallas. Súper populares. Igual que los vestidos camiseteros aquí. Igual que ahora los. Trajes esos. Jumps. Jumpers. Rumpers. O. No sé cómo les dicen ustedes. Pero bueno. Súper populares. Ok. Vamos a leer. ¿Qué más? Vamos a leer comentarios. Se me fueron las vacas. Mis amigas. ¿Miraron? Voy. Me voy para arriba. Leti Vales. A la Ciudad de México. Son las 10. Rocío. Son las 10. Sí. Yo sé que es tarde allá con ustedes. Ah. ¿Qué cenaron? Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Dice Guadalupe. Hola. Saludos. María. Vamos a tomar agua. Ay qué rico. Refresca la garganta. Cuando habla uno mucho. María de Jesús Estrada Hernández. Hola Mayita. Sí queremos ver lo que tienes para vender en casa. Ok. Ahoritita en cuanto termine me cambio de blusa nada más para que piensen que es otro video. Y luego les grabo lo que tengo. Ok. Porque sí. Tenemos que sacar todo eso. Hola Mayita. Disculpa. Por favor. Quiero ayudar. Pero no te encuentro. ¿Quiero qué? Quiero ayudar. Pero no te encuentro. Laura Palma. ¿No me encuentras dónde? ¿En el WhatsApp? Ahorita aquí son las 20 horas. Lamentablemente en mi paniz no envía. Soy de Argentina. No envías a Argentina. No. Argentina nunca hemos hecho un envío. Podemos buscar la forma. Pero nunca he hecho un envío para allá. Karen. Entonces es como ya se ponía acá a las 24. Ok. Diferencia. Yo tengo que contar cuando dicen las horas. Así tengo que contarle. Hola Mayita. Saludos. Me encanta ver sus videos. Muchísimas gracias. Marisol. Hola. Cuánto de. Cuando de limosna. Que no sepa tu mano izquierda. Lo que dice con la derecha. Ya me. Sí. Ya me dijeron. Hola Mayita. Qué alegría. Es buena idea. Una conversación entre amigas. El viernes sería magnífico por la tarde. Ok. Entonces nos ponemos de acuerdo. Que a las. A ver. Qué serán. Qué será bueno. A las 7 de la tarde. El viernes. A lo mejor. Para que todas ya. Como quienes se hayan llegado a su casita. 7. Serían allá con ustedes. 8 o 9. Para los que van dos horas adelantados. O 6. Para que sean allá a las 8. A lo mejor a las 6. El viernes a las 6 nos miramos. Ok. Para platicar. Lidia Ortigosa dice. Ay. Hace. Hace tu nariz. Hacerte. Sí. Ole. Ole. Mayita espectacular. Un gran abrazo. Hola Mayita. Un gran abrazo y besos a la niña hermosa. Bendiciones y saludos de Ciudad de México. Ok. Yo les doy su abracito a la nena. Jumpsuit. Dice. María. María. Gracias María. Saludos desde Colorado. María. Hola. María. ¿Otra María? María Soledad y María Muñoz. Saludos mis amigas. Que felicidad que me están mirando de tan lejos. La verdad. Las cosas que hace el internet. ¿Verdad? Que nos podemos estar platicando acá y ustedes tan lejos allá. Hola preciosa amiga. Dios bendiga tu vida siempre. Gusto saludarte y todo. Muy lindo y bello. Gracias. Gracias mis amigas. Igualmente que el eterno me las bendiga. Ok. Pues ya eso concluye la comprita de mi amiguita. Nos gastamos media hora de compras. Acuérdense que antes hacía compras súper grandes de jenquitoes. Ay. Dios. ¿Ya volví? Sí. ¿Verdad? Es que me entró un comentario y lo traté de borrar para arriba porque no podía mirar bien y que me salgo. Me metí al TikTok. Hola Mayita. Llegue tarde. No te preocupes. Se puedes ir para atrás y mirar el video. Mirar la repetición. Sí. Ya te ves. Ok. Sí. Me desconecté un poquito. ¿Sabe por qué? Me entró un comentario y lo borré para arriba y no sé ni cómo entré al TikTok. De tanto que ando metida en el TikTok. Hace rato estaba. Ay. Ya me tengo que poner a trabajar. Me tengo que poner a trabajar. Y me meto y miro un comentario. Al rato ya ando mirando gallinas correteándose una con otra en TikTok. Y ay. Ya me tengo que poner a trabajar. Y ya estoy. Y por eso es que termino trabajando hasta la 1 o 2 de la mañana. Por estar metida contestando comentarios y al rato ya ando ya con ustedes mirando TikToks en otro lado. Bueno. Bueno. No con ustedes. Sino que me meto a revisar los comentarios de ustedes y al rato ya ando por otros lugares. A ver. Mi más, más, más lechita adentro. Ay no. Tengo que poner a alguien que bloquee personas. Esa persona nada más está jugueteando. Mis amigas. Acuérdense. Aquí en este canal. Como les digo vamos a como quien dice. Creo que si tengo un mediador ¿no? Creo que mi hermano es el único que es mi mediador. El que se mete y si mira personas que andan poniendo comentarios así raros. Mejor los saca. A ver. Dejen ver. Si Lidia salga de este video. Si verdad está diciendo cosas muy raras. No sé. Ay amigas. Ay amigas. Las quiero a todas con todo mi corazón. Les he agarrado súper muchísimo cariño a muchas. Pero la verdad que estos días he estado teniendo momentos difíciles con ciertas personitas que me han tocado que son súper difíciles mis amigas. Les agradezco. Por eso me pongo tan feliz cuando de repente me tocan clientes así que son súper amables. Se los agradezco de todo corazón a todas las que son súper buena onda conmigo. Porque la verdad este trabajo no es nada fácil. Todas pueden decir. Ay sí. El ir de compras no es nada fácil. No. Si les contara las cosas. No. No. Muchas veces no les contamos. Hasta que ya yo creo que todas las youtubers aquí. He mirado que de repente. Ah. De repente ya. Llegan al momento en que se quiebran. Y es cuando ya hacen un video llorando y diciendo todo, todo, soltando todo lo que traen dentro. Yo creo que a todas nos empujan a ese límite. Y llega el momento en que de repente ya la persona explota y sí dice lo que tiene que decir. Pero sí me ha tocado. Ay horrible estos días. Trato de ser paciente. Pero la verdad en momentos ya siente uno como que híjole. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero estoy aquí por todas las buenas y hermosas amigas que me han tocado. La verdad. Se los agradezco de todo corazón. Si vienen conmigo. Son amables. Yo trato de ser amables con ustedes también. Lo más posible. Trato de ayudarlas. Porque nos estamos ayudando aquí con otras. Unas con otras mis amigas. Yo sé que de repente les he dicho que pues yo sé a lo que se venden las cosas. Y yo sé a lo que otras muchachas venden aquí en YouTube. Y lo que yo les cobro por llevarlas de compras es poco. Porque yo sé que a una bolsa mis amigas. A una pura bolsa. Se le viene subiendo casi. He mirado otras personas que les suben casi lo que yo les cobro por media hora. A una bolsa. Porque yo sé lo que cuestan los artículos. Y por cuánto los pueden agarrar aquí en ofertas. Y yo he mirado que casi hasta 30, 40, 50 dólares le suben extra. Y es una ayuda. Todas nos estamos ayudando aquí unas con otras. Pero sí, hay que ser amables unas con otras. Porque la verdad no está bien. Yo trato de ser súper amable. Pero en ratitos me quiero sacar los pelos de la cabeza. De que sí, sí pasan cosas horribles. Y sí lo insultan a unos súper feos. A ver, es mediador. Pero en el otro canal. Ah, no tengo mediador. Entonces aquí tengo que poner a alguien que me cuide los comentarios aquí. Ah, todo es muy raro. Mejor vete al otro lado y no molestes a Mayita. Gracias. Ah, sí. Que vengan nada más. Aquí queremos puras buenas vibras. Puras buenas vibras que ya suficiente tenemos con la Ross. Amigas, está de locos. Todos reniegan y reniegan que no hay dinero. Y que no hay dinero. Pero, ¿cómo? No les he hecho mentiras. El martes que trabajé la línea con cuatro cajeras corriendo. Y somos rapiditas, ¿eh? A lo que damos estamos. Y las líneas corrían hasta atrás. Hasta el departamento de casa. Toda, por toda la tienda se iba la línea hasta atrás. La gente es súper enojada. Llegan y le gritan a uno y todo. Pero digo, pues, ¿qué? ¿De dónde están sacando dinero para gastar tanto dinero así? Es muchísisísimo lo que se está vendiendo ahorita. Y por eso es que nos estamos quedando sin mercancía. Porque está de locos ahorita. No entiendo de dónde están sacando dinero. No entiendo por qué están comprando tanto. Pero, mis amigas, es una locura ahorita. El rey, aquí no puedo, Mayita. Mi hermano me dice aquí no puedo. Sí, no he puesto mediador. A ver, a ver. Déjenme ver. Aquí está. Report. Ah, no. Ese no. Ya te iba a reportar. Rey Ramón. Ah, sos muy sexy. Ok. Vamos. Listo. Creo que ya me enseñé. Creo que ya me enseñé. Creo que ya la saqué. Sí. ¿O no? Bueno, ahorita vamos a mirar. Sí, ya nada más no se van a mirar sus mensajes. Empezaron muy raro. Creo. Creo, mis amigas. Creo que es esta personita con la que les conté que ha sido muy mala onda estos días. Súper paciente. No, no entiendo. No entiendo nada más por qué hay gente así. Pero, pues, ni modo. Solo ignorar a esa persona. No lo leas. No, lo que no quiero es que no lo lean ustedes. Porque de repente sí ponen cosas feas. Yo ya la reporté. ¿Qué persona tan molesta? Sí, ya la saqué. No vamos a mirar sus comentarios. Hola, Ramón. Los miro a todos tus hermanos. Gracias, Delia. Es un puño totote, ¿verdad? Somos un puño totote. Hola, Nelly. Nelly. Tenía mucho tiempo que no te miraba por aquí. Y, ok, mis amiguitas. Yo creo que ya me voy. Porque si quieren video de lo que tengo aquí en casa, me tengo que poner a trabajar y a grabarlo ahorita. Y, pues, a ponérselos. ¿O qué creen? ¿Me iré live en el otro canal? ¿Cómo ven? Díganme. ¿Quieren mirar más mercancía en el otro canal? Pero acuérdense. No los, no les puedo dar el precio. Les voy a enseñar la etiqueta. Pero ya me buscan en el, en el WhatsApp. Y ya ustedes me, me, nos comunicamos de cuánto va a ser el precio. Las que ya han comprado por pieza conmigo ya saben aquí de cuánto es. ¿Qué les parece? Sí, Mayita, dice que nos vamos live en el otro canal, en el de, ay, ya no sé ni en cuál estoy. ¿En cuál estoy? Estoy en el de la chiclecito, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, creo que estoy en el de la chiclecito. ¿Nos vamos al de Mayita? No, Nelly. Aquí andamos todavía. Enseñamos mercancía. Pero todas me han estado pidiendo que haga un grupo de WhatsApp. ¿Quién quiere hacer un cale conmigo? Digan dos de ustedes yo. No, es que lo que yo no quiero es crear un grupo de WhatsApp y de repente meterlas a todas ahí y que sus teléfonos los tengan personas desconocidas. Porque no sabe uno que al rato le estén llamando y dándole lata. Ya ven, ya ven como de repente hay gente mala onda. Así que siempre se cuela, se cuela el que quiere dar lata, ¿verdad? Así que por eso no lo he hecho. Pero ocupo dos personitas para hacer un grupo de WhatsApp y mirar a ver si, cómo le podemos hacer como para esconder los números. Y que no, no sé si en los grupos de WhatsApp, si alguien pone un comentario, todas lo pueden mirar o cómo funciona eso. La verdad, como les digo, ocupo dos voluntarias que digan yo para poder hacer el cale y que me estén diciendo lo que ustedes miran allá. Y con gusto nos hacemos un grupo para así poder poner lo que yo vaya encontrando en especial. Acuérdense que pueden encontrar buenísimas ofertas aquí, ¿ok? Mejor video, Mayita. Mejor video, sí, al de Mayita. Oh, pues unas me dicen mejor video, otras primero voy al vivo y llegué tarde. Angélica Luz, sí, sí, sí. Ok, pues miren, de todas maneras, si quieren nos vamos live. Porque parece que todos me están diciendo, la mayoría me están diciendo que live. Mejor en el video porque acuerdo que no puedes compartir información porque él puede denunciar. ¿Información como de qué? Haz el video porque acuerda que no puedes compartir información porque le pueden denunciar. ¿De qué información, Alma? Yo veo a esa persona rara. Cuando estás en el grupo, se ven los comentarios de todos los integrantes. Ok, sí, cuando estás en el grupo, ok, entonces sí se ven los comentarios de todas. Ok, ¿se miran los números de teléfono? Porque yo sé que algunos de ustedes aquí están en grupos de WhatsApp. Dice Leslie, yo, ok, Leslie. Ah, Lidia Ortigosa, vete a otro lado a molestar. Ah, sigue apreciando los mensajes. ¿Siguen apareciendo? No. ¿Será que la bloqueé nada más de acá, pero ustedes sí les aparecen? Según yo sé, si la bloqueaba yo, se desaparecían. Hermoso y Mayita. Yo, Mayita. Ok, Rocío y Leslie. Ok. Voy a hacer el intento, ok, con ustedes. Lo quería hacer con mis clientecitas que me llevé hoy en la mañana a preguntarles, pero como son parientes, creo que aparecerían los números porque están en su teléfono. Así que no, no, no lo pude hacer. Pero ok, Rocío y Leslie. Al rato, o a lo mejor mañana, lo intentamos y vemos a ver si se aparecen y qué es lo que miran ustedes allá y ya me dejan saber, ok. Ok, si se ven los números, dice Luz Angélica. Ok, debe de haber una opción, me imagino, de mantener los números sin que se vean. Es lo que quiero calar, jugar con la aplicación para ver a ver qué es lo que puedo hacer. Si se ven los números y los comentarios en los grupos. Ok, Valeria. Ya, ya tengo dos, Valeria. Pero si es posible, mis amigas, y si lo podemos hacer, con gusto hacemos el grupo. Y ahí mismo me han dicho que, supongamos que si yo voy a las outlets y miro súper especiales, así como de camisetas Tommy Health Figures, súper en oferta. A lo que me cuentan, lo pone uno en el grupo y ahí todas hacen sus pedidos para así, como quien dice, que aprovechen donde yo ando las ofertas de diferentes tiendas. Ya se me está oyendo la voz. Ok, mis amigas, entonces. Llego tarde, en el video es mejor. María, si sigue viendo. Ok. Yo creí que ya no iba a aparecer, pero creo que tendré que bloquear a esa persona. Ok, Jiménez, si hazlo, Alma Durán, a mí también, inclúyeme. Ok. Pues si ustedes están dispuestas, mándenme. Uy, me están mirando la computadora súper sucia. Es que esta me la agarra la niña para estudiar, me la agarra para jugar juegos. Se miran manitas pintadas o las, las fingerprints, las, las, ¿de dónde la agarra? Pues con las manitas sucias. Ok, Alma. Si a ustedes no les importa que otras personas miren, si es que no se pueden esconder los números y a ustedes no les importa que otra persona miren sus números, con gusto las incluyo. Ok, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Video? ¿Live? Para esto. Creo que sí, mejor va a ser en, en video. A lo mejor se los voy a hacer en video. Pero ya va a estar tardecito el video, ok. O a lo mejor grabo el video ahorita y se los pongo en la mañana para sí, porque yo sé que muchas de ustedes ya se van a dormir ahorita. Porque ya es tarde allá donde están, así que a lo mejor lo grabo ahorita. Y lo que miren en ese video, acuérdense, el precio que les estoy enseñando ahí no es el precio en el que sale. Si no, búsquenme por el WhatsApp y ahí les doy la información completa de cuánto es el total. Para todas las que ya han comprado conmigo por pieza, les digo, ya ustedes ya saben cómo trabaja esta cosa. Pero a las que no, pues entonces, búsquenme por el WhatsApp y díganme. Y acuérdense que la primera que diga yo a tal pieza es la que se la va a llevar, ok. Bueno, las miro mis amigas, las quiero mucho. Me voy a poner a trabajar. Y pues, las miro en un rato. Mayita, por favor, aparta los zapatos negros de K&Y, please. ¿Cuáles? Los que enseñé al principio del video, Lucy, esos ya tienen dueña. Acuérdate que aquí conmigo compras o por pieza o compras por media hora. Pero búsquenme por el WhatsApp, ahí les paso toda la información para ir con, te compras conmigo. Bye, Mari. Las quiero mucho, mis amigas. Hasta la próxima. Disculpen ahí que se coló la persona que salió con sus cositas raras. Pero las quiero mucho. Besitos a todas, que el eterno me las bendiga. Las miro, ok. Y creo que va a ser video, pues, para... Porque sí, yo sé que muchas de ustedes ya, ahorita ya es súper tarde en su país. Así que ya se van a dormir. Las veo. El video va a estar mañana en la mañana, ok. Cuando me despierte. Cuando me levante. Me voy a levantar temprano porque tengo que ir de compras. Creo que con dos amigas. Bueno, el eterno me las bendiga a todas. Adiós.